Bueno pues aquí a las 11 y 2 minutos de la noche, aquí me tenéis grabando el vídeo de hoy, así que vamos a preyo Bueno antes de nada deciros que lo siento mucho por no haber subido el vídeo el miércoles, pero es por motivos personales que os comento un poquito así por encima He estado trabajando, he tenido muchas cosillas que hacer también y entonces pues no me ha dado tiempo a grabar todo lo que quería y editar todo lo que quería Entonces bueno lo importante es que ya lo tenéis aquí y que prontito pues os subiré más cositas que serán novedades que seguro que os va a gustar Son vídeos que hace mucho tiempo que os he prometido que voy a subir y hasta ahora pues no voy a poder Entonces pues lo dicho aquí me tenéis, os voy a mostrar la manera en la que yo he hecho mi tocado de pavo real Y os daré algunas ideitas más de disfraces que me he hecho otros años, así que eso Para comenzar a hacer el tocado que yo me hice necesitáis estas cositas Bueno deciros que esta vez estoy colaborando también con la casa de los disfraces Y en esta manualidad vamos a utilizar un tocado que ya venía hecho que es de pluma fusia con brillos en plateado Que lo compré en la casa de los disfraces Me salió tan solo como unos 5 o 6 euros Y la verdad que ya es un adelanto muy grande para hacer este tocado de pavo real Ya que después le podéis añadir las plumas de todos los colores que queráis, de todos los modelos que queráis de pluma Y la verdad que está muy bien Entonces además de ello vamos a necesitar también plumas verdes, plumas de color celeste y plumas de color amarillo Entonces vamos a utilizar 8 de color verde, 4 de color amarillo, 4 de color azul Y una pistola de silicona, caliente claro Bueno pues ahora después de saber cuáles son todas las cositas que hay que tener para hacer esta manualidad Ahora vamos con los pasos que hemos de seguir Después de todo esto pues lo que tenemos que hacer es simplemente ordenar todas las plumas Y ver cuáles plumas vamos a poner al final, cuáles vamos a poner en la parte central Y todo eso para que nos quede más bonito y abierto Después de todo esto yo lo que hice fue colocarlo más o menos encima para ver cómo podría quedar Esto es un desastre, a mí las uñas no me duran venta ni un día En fin, casa aparte Que yo lo que he hecho aquí es ordenarlas más o menos como las quiero colocar Y me acabo de dar cuenta que me falta una amarilla Entonces en estos días lo compraré y lo añadiré Pero lo importante es eso, tener la idea más o menos clara para la hora de ordenarlo y de colocarlo y pegarlo Que no nos confundamos, ¿vale? No voy a hacer que lo vayamos colocando de una manera que no es Y después pasa lo que pasa No voy a hacer que lo vayamos colocando de una manera que no es Yo no sé ustedes cómo tendréis las pistolas, Gaya Pero yo me entretengo cada vez que se pone a calentar y quitarle las bolitas Y la verdad que lo que más me gusta de Erkan nada más es hacerme los disfraces Es que me encanta, vamos, es que os voy a dejar por aquí Unas cuantas fotitos de algunos disfraces que me he hecho otros años Para que los veáis Incluso este Incluso este Yo me lo puse anteriormente de otra manera Pero, ¿qué es lo que me pasó? La que se lió fue menudo La careta que yo me puse Que le puse así como unas plumas para arriba ¿Qué le pasó? Pues que al quitarme la del sudor, del mismo sudor haciendo la piel Pues por lo que se ve despinto Y el despinto Me llevé una semana con la cara rosa En fin Cosas normales que suelen pasar Claro Cosas que nada más que me pasan a mí ¿Cómo no? Bueno, ya estoy pegando una de las plumas, ¿vale? La pistola ya está caliente Entonces estoy empezando a colocarlas todas Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo suelto esto es como que seca para abajo Por cierto, los hilillos estos no os asustéis Hombre, yo creo que todo el mundo sabrá usar la silicona Pero para los que no lo sepáis Eso no lo jale hasta que no esté seco Porque puede despegarse Pero de todas formas aún así ¿Qué es lo que pasa? Se suele caer la pluma para abajo Entonces yo lo que le he hecho es ponerle abajo como algo que la levante Hasta que esté totalmente seca Yo esto de aquí lo que he hecho es pegarlo y taparlo un poco con lo que es las plumitas de aquí Así que eso Mirad, ya tengo todas las plumitas de color verde puesta Así que ahora solamente queda esperar a que se seque con el apoyo Con el apoyo que yo he cogido acá de los batoncillos del oído Y pues eso Estoy pensando en que cuando ponga todas las plumas Compraré una boa Para poderla poner ahí Y tapar lo que es todos los palitos o algo No sé, a ver, ya haré algo Ya se me... Ya se me imagina algo Y así con todas las plumas Bueno, ya están pegadas todas las plumitas, ¿vale? Están todas pegadas Las amarillas, las azules, las verdes Todas, 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 todas Lo que he hecho es que estas de aquí Las he pegado un poco más arriba para que quedaran un poco más abiertas Y como me falta ahí la amarilla Por eso veis este hueco ahí tan extraño Bueno, os explico, ¿vale? Yo me he hartado de echar silicona ¿Eh? Y mirad ahora lo que ha pasado Qué guay, qué divertido Ya verás tú ahora para quitar eso Yo ya cojo unas tijeras A ver si esto me sirve de arco Bueno, se ha roto el paño Pero bueno Pero por lo menos lo hemos salvado Le he quitado ahí la tela Ay, Dios mío Si lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie Bueno, este es el resultado De momento, ¿vale? Porque le quiero hacer más cosillas, ¿vale? Le quiero poner por detrás Por la parte de atrás Espérate Este no me ve Por la parte de atrás Quiero ponerle como guá, ¿vale? Para tapar todo lo que no esté bien Y lo que se vea un poco feo Y por delante Lo que os comenté antes De ponerle aquí también Una pluma amarilla Y estoy pensando de Incluirle Unas tantas plumas más Pero no sé Pero bueno El resultado yo creo que está bastante chulo Y lo que he decidido Es de ponerme en la goma que trae En vez de ponerla por aquí Que se ve muy feo Ponerlo por la parte de atrás Entonces eso Ese día que me disfraza Pues me pone todo el pelo onduladito Y todo eso Bueno, aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Espero que le deis al like Espero que lo compartáis con vuestros amigos Para que aún estéis a tiempo De hacer este tocado Para estos candavales Que hay en muchos pueblos Que son después No son tan prontos Como por ejemplo en Lepe En Lepe se hicieron hace una semana Una semana y poco Y entonces Pues eso Yo lo voy a utilizar Este tocado Con este disfraz El día 1 1 de marzo Para Isla y Cristina Así que ya os enseñaré fotitos Por mi Instagram Que os lo dejo aquí Por si me queréis seguir En mis redes sociales También os dejo Mi página de Facebook Y abajo del todo En la cajita de información Os dejo también mi Twitter Os dejo ahí todas mis redes sociales siempre Y mi manera de contactarme Para que si queréis colaborar conmigo También podéis hacerlo A través de mi cuenta de Instagram O de mi email En fin Ustedes van a ver Y nada pues Claramente agradecer De que estéis aquí Una semana más conmigo Espero que sigáis Muchas más semanas Que sigáis en el trayecto De mi canal Que yo te invino todo Y eso que agradezco mucho Los me gustas que me habéis dado Los comentarios que me habéis hecho Que me sigáis también En todas mis redes sociales También os lo agradezco Un muy gustazo Y que espero que os guste Todo lo que viene de aquí Cada vez Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo Chao Chaito Chao Chao Chao